Arriba, arriba, arriba La locura de mis sueños ya se ha terminado La locura de tus dueños se la ha conquistado Yo soy el que ha estado siempre a tu lado De tal vez te ha quitado los pobres años Y yo Y yo, lo que más pude es al final Como esa nube que pronto se va Desaparece esa dimensidad Y yo, lo que más pude es al final Como esa nube que pronto se va Desaparece esa dimensidad Y yo, lo que más pude es al final Como nunca de la mano ya hemos caminado La tarde de un marco muy enamorado Por esperado ya hemos terminado Y yo, lo que más pude es al final Como esa nube que pronto se va Desaparece esa dimensidad Y yo, lo que más pude es al final Como esa nube que pronto se va Desaparece esa dimensidad Desaparece la dimensidad Poderracero Poderracero Y yo, lo que más pude hasta el final Como esa luna que pronto se va Desapareces en la invención Y yo, lo que más pude hasta el final Con esa luna que pronto se va Desapareces en la invención ¡Y nos vamos! ¡Que lo volveremos! ¡Con más tres, dos, dos, tres, dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso de esos timbales, Matías Fernández! ¡A la trigo! ¡Oscarín, la bomba de ese teclado, Matito! ¡Y como yo, los acomponen así, no! ¡Se vuelve, Perú! ¡Se va! ¡Se va! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video